Pues seguimos con la decimosegunda ruta de la limonada y de la tapa en Garolesa. El compañero de Garolesa. Es el patrocinador que durante todos estos programas va a estar con nosotros. Gracias a esa promoción tan especial no os olvidéis si contratáis el servicio de mantenimiento de caldera 90 euros masiva, ese importe además te lo regalan en menaje de lo que tienen dentro de Garolesa y encima en una época perfecta porque están de traslado, están de liquidación. Bueno, es que además eso, yo te digo, yo ya la he contratado y ya lo tengo gastado todo, o sea gastado digo compensado. Por 90 euros ya me he cogido una sartén, una espumadera, no sé qué, gratis. Eso es importante. Pero bueno, lo que nosotros queremos es que primero conozcáis que durante todos estos días lo podéis hacer hasta el 15 de abril la promoción y que visitéis los establecimientos que hoy en nuestro tercer programa, Juan, vamos a conocer hoy lunes. ¿Dónde? Tenemos la gitana. La gitana en pleno centro del barrio húmedo, ya sabéis, un local mítico de esos antiguos de los centenarios, de los buenos. Y jamón jamón, en el nuevo emplazamiento jamón jamón, en la segunda parte, en el Cid, barrio romántico. Ayer estuvimos en el primero y hoy estamos en el segundo porque tienen dos establecimientos en el húmedo. También vamos a ir a... Tenemos sodas, restaurantes sodas, otro emplazamiento diferente. En la zona de la palomera, ya sabéis, zona universidad, además con unos menús preparados para la semana santa. Y volvemos otra vez a la parte antigua, a la, digamos, una parte muy interesante que es Lumière, en plena calle ancha, una arteria de la ciudad muy interesante. Además, ¿qué pasan por allí? Casi todas las procesiones, ¿no? Pasan por allí. Casi todas están allí y también tienen una limonada muy rica y unas tapas extraordinarias. No nos queda ninguna, ¿no? Sí, la pulcra. ¡Anda! A las pies de la catedral. Hasta Puerto Obispo nos acercamos. Bueno, pues todos son los establecimientos que hoy lunes os enseñamos en el tercer programa de la Feria de la Limonada y la tapa aquí en la 8. Bueno, pues ahora nos encontramos en el bar y restaurante La Gitana con María, que nos ha subido arriba al restaurante porque tiene mucho que enseñar, ¿verdad, María? Sí, sí, sí. Sí, tenemos mucho que enseñar. Pues aquí tenemos una tapa variada y unas raciones espectaculares. Así que tenemos mucho que ver y que vengan y que prueben nuestro producto. Bueno, pues efectivamente hemos aprovechado un poco ya que esta María nos ha preparado toda esta gama de raciones y de tapas que tenemos porque La Gitana, que es un establecimiento de toda la vida de León y hay veces que nos olvidamos de estos establecimientos tan entrañables porque, oye, en el bar, con la limonada, con estas en Semana Santa y siempre tenemos, ¿qué tapas tenemos en Semana Santa? El pollo, especialmente el pollo, el embutido, tenemos sardinas y morcilla, también tenemos, de vez en cuando ponemos picadillo, el arroz, pues con costillas o con tipo paella, pues tenemos así una variedad. ¿Es algo especial ahora para Semana Santa? Bueno, especial, pues así no tenemos, pero tenemos especialmente lo de aquí, lo que es el cogote y la piedra, que es la especialidad de la casa. Ah, tú ahora me estás subiendo para arriba, para el restaurante. Claro, 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 pero bueno, lo de la tapa, pues sí, tenemos pues el pollo, que es que eso no puede faltar en ningún sitio, y la morcilla, tenemos picadillo, tenemos chorizos, también albino, muy rico, y también tenemos pues bacon con salsa a la pimienta. Se lo está haciendo la boca de agua María. Y bueno, y la patata frita, que no puede faltar. Bien, bien, maravilloso. Y además tenemos ahí, aparte de la limonada, un vermouth excelente de vuestro, de la casa, ¿no? Sí, tenemos tres variedades, el normal, el de limón y el de naranja, que está muy rico. Volvemos al restaurante, que yo creo que tienes ganas tú de que la gente suba al restaurante cuando se tome una limonada abajo en el bar, y vea las cosas que hay aquí, pues está preparando ahí una carne a la piedra deliciosa, ¿verdad? Sí, es que eso, la carne a la piedra no puede faltar. Lo que es el cogote y la carne a la piedra es lo más. Luego tenemos de postre también los canutillos, que son buenísimos. Y eso es, la reina de la gitana es los canutillos. Bueno, y vamos a dejar esto un poco aquí, porque ya el que quiera venir a la gitana tenéis que venir y hacer un aperitio abajo y después subir arriba a comer uno de estos platos. Y muchos que os tiene preparado el equipo de la gitana y María en particular. Pues sí, sí, sí. Así que sin más, os dejamos la página de Instagram nuestra para que les votéis, todo aquel que haya probado sus limonadas y sus raciones, y es uno de los futuros campeones aquí de la limonada y de la tapa. Esperemos, esperemos. Y aunque no ganemos, lo importante es participar. Y bueno, espero que os guste. Es fundamental participar y venir aquí a probar todas estas deliciosas tapas y comidas de la gitana. Que hay más de Semana Santa que la Plaza del Grano, donde comienza todo, ya lo sabéis. Pues este es el referente que tenéis que tener en cuenta. En esta Plaza del Grano, Óscar, tenemos muy buena gastronomía, muy buena limonada, pero sobre todo buena gente, buen servicio, ¿no? Eso es lo que intentamos. Buenos días. Eso es lo que intentamos. Estamos ya preparándonos para la Semana Santa, que es la época mejor para esta plaza y para todos. O sea, que esperemos que el tiempo nos acompañe. Es verdad que nieve ahora y que llueva, pero que en Semana Santa podamos venir con las procesiones, por supuesto, a probar algunos de los productos, no solo la limonada y luego la mostrilla, pero de lo que habéis preparado para ese tapeo tan importante, ¿no? ¿Qué nos has puesto, Oscar? Nos hemos puesto las tapinas que hacemos todos los días, con buenos ingredientes, no gran cantidad, pero con mucha calidad, con la limonada de todos los años. Y bueno, hemos sacado la aceituna de Semana Santa, como si dijésemos, con cebolla, pimentón y un escabeche de trucha, que es especialidad nuestra y que siempre ponemos por esta época. Y todo el año lo tenemos puesto. Aparte del restaurante que tenemos con gran variedad de cosas diferentes a lo del racimo, pero estamos haciendo, bueno, otra cosa diferente. Yo os voy a decir, y además lo sabéis que somos asiduos de los establecimientos, pero aquí hemos celebrado algún evento que otro y, oye, la gente con la que vienes queda encantada. O sea, dais y os adaptáis a lo que necesita, a lo que quiere el cliente y de una forma muy directa, sin contemplaciones. Bueno, pues eso, lo que te digo, dar calidad, buen servicio y buena zona, ¿qué más queremos? ¿Qué horario vamos a tener? ¿Qué días vamos a estar en Semana Santa abierto? En Semana Santa abrimos todos los días, desde las 11 de la mañana hasta que aguante el cuerpo. Hasta que aguante el cuerpo, que los papones también tendrán que coger fuerzas cuando acaben las procesiones. Además aquí ya sabemos que lo ha pasado claro, no, hay muchas procesiones y aquí estaremos todos los días. Esos 10 días de viernes de dolores a domingo de resurrección abrimos todos los días. Y bueno, pues que el tiempo acompañe y que luego en genarín nos dejen trabajar también. Ya, que aquí también hay mucho jaleo. Por cierto, para reservar, que es bueno reservar estos días para comer o cenar, ¿no? Es mejor reservar porque ya sabes, todo el mismo día pues no podemos atender perfectamente. Entonces se puede llamar aquí al teléfono de reservas, que es el 987-309-417. ¿Y ahí? Oye, que tengo que... Sí, reserva mucho mejor. La terraza pues ya sabemos que va en función del tiempo, pero bueno, es lo fuerte de nuestro local la terraza. Pero también tenemos un comedor, una buena barra amplia donde pueden estar perfectamente. Y la limonada, que con esto cerramos esa preparación especial, esa elaboración que sabéis, conocéis. Al maestro Carlos, mi hermano, que es el que se dedica a prepararlo. Y bueno, en la cocina está mi hermana Raquel y todo queda en casa. Es verdad. Esa es muy buena filosofía. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Óscar, ya sabéis, aquí en Laurea, también en el racivo, pero en los dos establecimientos encontráis la limonada perfecta, pero sobre todo las mejores tapas y la gastronomía reservada. No os olvidéis, aquí en Laurea, Aurea, hasta la próxima, Óscar. Bueno, adiós, muchas gracias. Continuamos. Jamón, jamón, ¿os suena? Pues este local no suena tanto porque es nuevo, en el Cid, en el Barrio Romántico. ¿Dónde estamos, Álex? Buenos días, estamos aquí en el Calle Cervantes, número 12, en León, en el Barrio Romántico, como bien has dicho. Y nada, bueno, esperando ya la Semana Santa. Bueno, oye, pues esperando bien porque en este nuevo establecimiento tenemos casi los mismos productos, digo casi porque a lo mejor hay novedades, pero bueno, casi que en el jamón, jamón del Barrio Húmedo. ¿Qué podemos encontrarnos aquí, Álex? Bueno, aquí principalmente lo que estamos es una casa de embutido, ¿vale? Tenemos embutidos y hacemos raciones de todo tipo de, bueno, jamón, queso, chorizo, bueno, como veis aquí, un poco de cecina, que es un poco variadito, de diferentes sitios. Y bueno, es una típica tapina de aquí de León, como las de antaño. Eso me gusta, eso me gusta. Además, yo creo que nos presentamos con esta tapa, pero además de la tapa, con la limonada, tenemos estas raciones y estas tablas tan estupendas, ¿no? Sí, bueno, con lo que dices tú, con la limonada damos una tapina, que va con un poco de jamón, queso, chorizo y salchichón, y ya luego aparte, bueno, podemos pedir medias raciones o raciones completas, ¿vale? Como vemos aquí, una tabla de embutidos, o una media ración de queso, o media ración de cecina, o sea, bueno, un poquito de todo en general. O sea, con cada tapa, cuatro productos. Cuatro productos, sí señor. Bueno, esto es un tope de gama, ¿qué diríamos? Además de la limonada, en Semana Santa y fuera de Semana Santa podemos mariar también con estos vientos tan excelentes que tenéis. Y este vermouth, ¿no? Muy excelente que nos ha hecho nuestro amigo Quique, y bueno, qué decir, de un Gurdos, típico de León, de aquí de la bodega de Gordoncello, o el gran carro León, de nuestros par de valles. Así es. Oye, esto yo sé que a todo el mundo le gusta, pero vamos a incidir un poco en la gente joven, porque yo creo que también le gusta, y es que aquí hay un paso maravilloso que podéis entrar a probar un poco también este tipo de productos que yo creo que no dejan de gustar a nadie, ¿no? El embutido, al fin y al cabo, es algo que en León, bueno, y de gente que venga de fuera, gusta en general a todo el mundo. Y bueno, tenemos que tirar también por los productos típicos de la tierra de aquí. ¿Qué me dices de la limonada, Ales? La limonada, pues una limonada que, bueno, quiero que la pruebes y que me digas tú, porque no podemos decir nosotros, no vamos a tirarnos los cantos buenos, pero bueno, quiero que la pruebes y nos comentes. Una limonada buena, casera, de la bodega es la seca. Y la verdad que, bueno, yo creo que para mí es de las mejores que hay en esta zona. Yo si lo dice Ales también me fío. No obstante, como bien dices, la probaré después del programa para que no, bueno, para que no se vea así que nos ponemos morados. Como sabéis, a partir de ahora ya podéis votar, bueno, pues esta tapa, esta limonada, jamón, jamón, pleno barrio romántico, limonada y tapa León, ahí está a vuestra disposición, este voto, bien merecido yo creo porque, como estamos hablando, buenas tapas, buenas raciones, para maridar un poco con estos vinos, además de la limonada. Y hay novedades que comentaremos en otro momento, Ales, no vamos a desvelar nada más, ¿verdad? Sí, después de Semana Santa incrementaremos las raciones, el tema raciones pondremos algo diferente, pero bueno, sí, eso a partir de Semana Santa ya os iremos comentando un poquitín. Eso lo dejamos para después de Semana Santa, ahora mismo centraros en el tema, jamón, jamón. En plena calle de Cervantes, barrio romántico, un establecimiento nuevo con tradicionales de siempre. En pleno centro de León, en la calle Ancha, tenemos el Lumier con buena gastronomía, el restaurante, la barra, el alojamiento, pero sobre todo, mejor limonada incluso, y ya era buena la del año pasado, y buenas tapas. Merced, es una realidad, ¿a que sí? Es una realidad. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes a todos. Encantados de poder ofrecer buenos productos, y sobre todo, ese toque especial que el grupo Osteleón ofrece a este tipo de productos. Sí, efectivamente. Se nos acerca la época más fuerte y más bonita del año en León. Es cierto que la limonada del año pasado estaba muy buena, pero yo creo que este año nos hemos superado. Eso es. Sabéis que la compramos, pero luego le damos nuestro toque Lumier. Que no podemos decir. Que no se puede contar, evidentemente, si no pierde la gracia, ¿no? Y lo acompañamos con esas tapas que son sabrosas, que son tradicionales, pero que gustan tanto, pues no, como veis, si venís a Lumier vais a comprobar, como siempre, está la barra llena, hay mucha gente, eso es porque le gusta lo que ofrecen tanto de bebida como de comida. ¿Qué hemos preparado para esto? Efectivamente. Sabéis que nosotros, bueno, somos un restaurante en el centro de León, con una gastronomía innovadora, vanguardista, pero al final la tapa es cierto que es algo muy tradicional y al final es lo que gusta el cliente, ¿no? Tenemos nuestra famosa corteza de ensaladilla, que esa encanta. Que si tomas una ya no puedes parar. Efectivamente. Luego tenemos las sopas de ajo, que mira, estos días con el frío que está haciendo un león nos viene muy bien. Y la croqueta de picadillo con miel y pimentón. Otra también, que es de las que pruebas una vez y... Efectivamente, que triunfa mucho. Hay que saber parar, hay que saber parar. Eso es. Bueno, no, podemos repetir, tomar otra limonada, otro vinito, ¿no? Otra caña y al final, pues... Es difícil que solo toméis una. Es muy difícil, también os lo digo, ¿eh? Es difícil. Luego, bueno, pues ya de cara, entrando ya en la Semana Santa, pondremos algo más, ¿vale? Que siempre la aceituna aliñada, los garbanzos de vigilia. Ya empezaremos con la famosa torrija, aunque nosotros en Lumier, en la carta, tenemos torrija todo el año, de postre. Pero Semana Santa le daremos otro toque, ¿vale? Aquí en el Lumier no se cierra ningún día. ¿Desde qué hora a qué hora se puede venir? Pues mira, en el Lumier estamos desde las 8 de la mañana, ¿vale? Que empezamos con los desayunos, hasta las 12 de la noche, entre semana y luego viernes y sábado, hasta la 1. O sea, tenemos un horario muy, muy amplio para que todo el mundo pueda venir a vernos, a conocernos y a disfrutar con nosotros. Y luego, si quieren alojarse también, pueden hacerlo. Ya sabéis que estamos aquí en este hotel, en el pleno centro de León. Eso es. Luego tenemos el hotel, pues eso, para alojamientos. Entonces, siempre, normalmente no, el 99,9% de las veces debería de ser con previa reserva. Claro, claro, claro. El restaurante normalmente está lleno. Sí, sí, y además es un restaurante muy amplio, pero que necesita reservar y que llaméis en estos días para poder hacer, tanto para comer como para cenar, poder reservar y poder pasar un rato agradable y sabroso. Eso es. Luego tenemos el brunch de fin de semana, que, bueno, pues es un brunch con estilo propio para venir, disfrutar sábado y domingo. También súper importante, siempre, siempre con previa reserva, ¿vale? De cara a Semana Santa, va a haber alguna que otra sorpresa con los brunch, haremos alguno especial. Así que, bueno, pues que la gente esté atenta a nuestra página web y nuestras redes sociales. ¿Qué se lo vamos a contar todo? Y que se lo vamos a contar. Pues, resumiendo, la limonada, magnífica, las tapas, magníficas, para comer en el restaurante del Lumière, extraordinario. Reservar, que es importante. Y si queréis alojaros, también. Bueno, lógicamente hay que reservar. Merce, muchas gracias como siempre. Gracias a vosotros. Nada, que venga todo el mundo a vernos. Y nada más, aquí estamos. Esta es vuestra casa. Y los brunch, los fines de semana, una maravilla. Una maravilla. Gracias. Estamos a los pies de la catedral, en concreto, en la pulcra lonina con Miguel, otro año más participando en el concurso y ruta de la limonada y de la tapa. Otro año más, Juan. Juan, aquí estamos de nuevo y hoy agradecidos de que volváis por casa de nuevo. Bueno, y además, tenemos novedades que son novedades. Bueno, hablo de novedades porque, de cara a la Semana Santa, tenemos la novedad esta del Mermú, que vamos a dejar, si quieres, para el final. Porque lo que interesa ahora son las limonadas y las tapas. Háblanos un poco de ambas. Bueno, pues nada. Como en otras ocasiones hemos estado ya comentando, las famosas tapas calientes que tenemos aquí durante todo el año, callos con garbanzos y alubias. Gracias, que ya sabemos quién es la persona que las elabora, ¿verdad? ¿Será tu madre? Efectivamente. No nos cansamos de mencionarla, ¿verdad? Oye, escucha, pero tú no has aprendido a hacer esas tapas o ya se va a hacer proceso. Estamos trabajando en ello, estamos en ello, pero bueno, las cosas del palacio van despacio. Bueno, bueno. Y bueno, que nada, sigo comentando, pues embutido, queso con boquerón, huevo cocido, tenemos empanada, tortilla, lacón. Y bueno, últimamente de una temporada para acá no suele faltar tampoco un jamón en la barra. Ah, ese que decías que me ibas a cortar el otro día un poco, ¿no? Efectivamente. Ahora cuando terminemos vamos a catarlo y a ver qué tal, a ver si paso la prueba o no la paso. Bueno, la pasas fijo porque tú eres especialista en esto que estamos hablando. Ya te he visto yo que tocas bien el violín. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. La limonada, entiendo que personalizada, ¿no? De alguna manera. Bien, sí. Como decíamos también el año pasado, le damos un toque personal aquí en nuestra casa, que es secreto, no podemos comentarlo. Pero sí que les invitamos a la gente que vengan a probarla y a ver si alguien consigue descubrir el truco secreto. Lo que es muy importante y muy interesante de Miguel y de la pulga de Olina es que tiene un caño dedicado exclusivamente a la limonada, con lo que sale una temperatura muy apropiada para ello. Bien, sí señor, sí señor. Pasa por el circuito de la cerveza, digamos, entonces la servimos ya directamente fría. Si alguien la quiere con hielo, pues también la podemos servir un poquito mayor como la que tenemos aquí delante. Pero si no, la típica limonada tradicional, el chato de limonada, digamos, y sale fresquita. Y oye, pues a ver cuántos litros conseguimos vender este año, a ver si nos superamos. Bueno, hombre, yo creo que sí, porque este año se vaticina muy interesante en cuanto a turismo. Si nos respeta un poquitín el tiempo, lo mejoramos fijo. Bueno, el tiempo es lo que tiene, que no lo podemos elegir y bueno, pues vamos a ver si nos respeta, que es importante, que es muy importante. Purca Leonina, que significa evidentemente la catedral, traducido a leonés, ¿no? Efectivamente, es el nombre de nuestra catedral y de la cual compartimos el nombre estamos súper orgullosos, solo faltaba. Plaza de Puerta Obispo, una terraza, hemos salido a la terraza para enseñaros la terraza, que sacaremos imágenes del interior porque aquí se está de maravilla. Ya estamos en una temporada primaveral. Purca Leonina, ruta de la limonada y de la tapa, concurso. Estamos en la página de Instagram, limonadetapaleon.com, bueno, limonadaleon de Instagram. ¿Qué más puedo decir? Que vengáis a probarla, que voten y que, bueno, primero que la prueben y que voten seguidamente. Eso es, que vengan a vernos y luego el resto pues ya lo pondremos nosotros desde detrás de la barra. Nada más, Miguel, muchas gracias por atendernos y, bueno, ¿y qué decíamos de esto del vermú? Bueno, vamos a mencionar también a nuestros amigos de Bunker, a don Enrique y a su señora María, que hace poquito han sacado este producto nuevo al mercado, un vermú, bueno, un vermú Bunker, que está muy rico y también les animamos a los clientes a que vengan a probarlo y a conocerlo. Bueno, pues para aquellos que no tomen limonada, que tomen un vermú y si no cuando pase la Semana Santa, pues podéis tomar un vermú Bunker aquí de maravilla. Si es necesario, lo mezclamos todo, tampoco hay. Y otras muchas cosas que tienen aquí en la Pruca Leonina, Miguel. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. No toda la Semana Santa se vive en el centro de León, también en los barrios y en este caso en el de La Palomera, aquí en esta zona, nueva zona para poder disfrutar, tenéis el Sodas Restaurant, que tiene mucho, mucho que ofrecer durante todos los días. Además, no cierran ningún día y van a ofrecer tanto en comida como en cena buenos productos. Participan en esta feria de la limonada y de la tapa con unas muy buenas elaboraciones. Por un lado, vamos a presentaros ese tartar de salchichón de león que estamos viendo con encurtidos y un poco de picante, una salsa brava muy especial. También para los amantes de la pinza, en este caso han preparado una para la Semana Santa magnífica, que tiene tinga de bacalao, huevos calfao, adituna negra y bueno, pues ya solo la pinta magnífica que tiene es para llevársela a la boca, una pinza de Semana Santa que han preparado desde Sodas Restaurant. Y también un dulce, como no podía ser de otra forma, tenéis la Torrija Brioche con crema de pistacho. Es una maravilla que os invitamos a probar, Sodas Restaurant, que por cierto, en la Avenida Universidad, en el número 20, luego lo recordaremos un poco más. También la limonada, por supuesto, para estos días, pero sobre todo un local magnífico para venir a comer o a cenar. El horario que tienen para que os podáis acercar todos los días desde la una y media hasta las cuatro y media el restaurante, o sea, la cocina, y luego también podéis estar hasta las seis de la tarde. Y por la tarde, a partir de las ocho, es cuando se abre, a las ocho y media es cuando se abre la cocina, hasta las once y cuarto, para que podáis venir a cenar, aunque el local va a estar abierto hasta más o menos las doce y media o la una. Para poder reservar, para poder venir a través de su página web, que es sodasrestaurant.es o en el 987-610-873. Este establecimiento lo tenéis abierto todos los días durante la Semana Santa, con buena limonada, con buen producto, también su tapita, para que lo disfrutéis. Y sin duda, lo que vais a encontrar, si os acercáis hasta este establecimiento, es un buen trato, un producto de primera calidad y la mejor atención para poder disfrutar de todo ello. No se olvide, sodasrestaurant, aquí en la avenida de la Universidad, en el número 20. Bueno, pues después de tantas limonadas, tanta ruta y tanta tapa, tan maravilloso, que hemos empezado. Hemos empezado porque nos queda todavía un recorrido muy interesante. Toda la semana hasta el domingo, anda, que no tenemos locales por ver. Casi 50, bueno, 50 establecimientos, es que se dice pronto, 50 locales. Pero es muy interesante para que la gente sepa dónde tomar una buena tapa, una buena limonada y después en Semana Santa puedan ir a los sitios de toda la ruta donde interesa más tomar una buena limonada y una buena tapa. Y si os lo preguntáis, sí, probamos la limonada un poco y la tapa un poco, para mantener la línea, pero sobre todo para hablar con conocimiento del que usen. Bueno, saber que las limonadas cada año están mejores, las tapas que tenemos son excelentes, los bares lo están haciendo muy bien y Garolesa también lo está haciendo muy bien. Mañana volvemos a las 9 y media en el cuarto programa de la Jera de Limonada y la Tapa con el patrocinio de Garolesa. Juan, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Mañana volvemos, adiós. Gracias a ti, Dani.